o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré dos soluciones mejor dicho dos soluciones para cuando no podemos escribir o chatear en tinder para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te va a ayudar a reparar este error lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a ajustes en algunos teléfonos aparece como configuración todo depende de que android tengas entonces vas a la parte de aplicaciones o administrador de aplicaciones en otros teléfonos celulares acá como estamos observando hasta cargando todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono según nuestro móvil como por ejemplo acá tenemos las aplicaciones vamos a buscar por la letra de la aplicación de tinder yo voy a escoger cualquiera de estas para no hacer el vídeo de largo porque luego le cuando le demos a la a la aplicación de tinder y nos aparecen varias opciones le damos dice almacenamiento acá le damos a donde dice caché y luego le damos a donde dice borrar caché va a quedar en cero y en la aplicación para ver o volvemos a entrar a la aplicación para ver si el problema se soluciona y funciona de esta manera pues le vamos a dar donde dice borrar datos luego nos aparece esta ventana le damos en aceptar ok de allí volvemos a entrar a la aplicación y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera la tercera y última posible solución es que eliminemos la aplicación la de digitalmente de nuestro teléfono celular cuando la hayamos desinstalado les recomiendo reiniciar el teléfono celular y luego ir a la play store para que la descarguen nuevamente para que ustedes vean que les va a funcionar